¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es charlas con impulso, este espacio donde cada viernes traemos a diferentes personalidades del mundo del emprendimiento, de los negocios, con proyectos interesantes, con la intención de que quienes nos ven se animen a crear su propia historia, que ya dejen ese estado de confort que es malísimo, que salgan y se atrevan a intentar cambiar el mundo, a intentar hacer realidad sus sueños y pues bueno, qué más que escucharlo de las voces de las personas que ya lo están logrando y que ya atravesaron ese camino y que seguramente seguirán atravesando muchas más cosas, pero se atrevieron a dar ese primer paso. Entonces, esa es la intención de este espacio y pues bueno, hoy nos encontramos platicando con un gran amigo de aquí de casa de Enfoque Coyotl, Pablo Velázquez, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Oscar. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar aquí con ustedes. La verdad es que es un privilegio estar en estas instalaciones tan bonitas, este emprendimiento tan importante que es Enfoque Coyotl, que pues abre las puertas para todos aquellos que quieren tener este tipo de reuniones, de trabajo, de negocios y abrir de esta manera las puertas para pues obviamente mayores inversiones aquí en la región. Claro, que muchísimas faltas hacen, ¿no? Sí, definitivamente. San Juan del Río tiene ahorita un potencial muy importante, está en la mira de toda la región por el crecimiento que puede tener y muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias a ti que hayas venido. La verdad es que tenemos muchas ganas de esta entrevista porque tienes cosas bastante interesantes que platicarnos que ahorita poco a poco las vamos a ir desmenuzando. Claro que sí, Oscar. Pues yo nada más recordarle a la gente que nos ve, que nos apoyen a seguir compartiendo todo este contenido que estamos haciendo. Recuerden, a ustedes nada les cuesta regalarnos un like, un comentario, compartirlo con sus amigos, con familiares, con personas que crean que les pueda servir estas charlas y todo el contenido que hacemos. Y a nosotros nos ayuda muchísimo, nos motiva a seguir creando contenido para todos ustedes y pues bueno, a seguir trayendo a diferentes personalidades para que también nos cuenten su historia y que vean ustedes mismos que no es fácil crear una empresa, no es fácil crear un emprendimiento, hacer de ser un proyecto, pero se puede lograr. Y las satisfacciones que esto nos da, pues la verdad es que hacen que todo valga la pena. Entonces, pues vamos a empezar, mi querido Pablo, si estás de acuerdo. Claro que sí. Como iniciamos en este espacio, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu etapa niñez-juventud para que nos cuentes y entendamos un poquito el contexto de cómo fue que te empezaste a dedicar a lo que te dedicas, que ya ahorita nos vas a contar también más a detalle. Bueno, por supuesto, mi nombre es Pablo David Velázquez Laíseca, el David no mucha gente lo conoce, muy pocas, muy pocas personas me dicen David, entre ellos mi esposa Lolita Salas. Cuando se enoja, ¿no? A veces, a veces. Pero la verdad es que yo soy sanjuanense de nacimiento, mi familia también es de aquí, mi papá fue cronista municipal de San Juan del Río durante 37 años, él nació en Bernal, pero a los 8 años de edad llegó a San Juan del Río. Y por su parte, mi mamá, Mari Laíseca, ella pues es de aquí, de toda la vida. Tenemos una ascendencia de, pues, por lo menos unos 200 años aquí en San Juan del Río. Y la verdad es que hemos tenido mucho cariño por San Juan. Siempre estamos pensando en cómo poder hacer algo que pueda ayudar a mejorar las condiciones de vida de todas las familias sanjuanenses. Siempre hemos estado involucrados en iniciativas, siempre estamos un poquito promoviendo el que haya, pues, mayor fomento a las tradiciones, a la cultura, al quehacer cultural de San Juan del Río. Y, pues, la verdad es que yo desde niño, pues, me tocó una etapa. Yo nací en 1979. Entonces, pues, prácticamente ya cuando yo tenía dos años de edad, mi papá, José Velázquez, fue nombrado cronista de San Juan del Río. Así que toda su vida, o la parte que a mí me tocó conocerlo durante 42 años, la verdad es que siempre me tocó verlo o con una pluma para escribir, o con su cámara para tomar fotos, o con un pincel para también plasmar algo sobre, pues, la belleza que tiene nuestro territorio. Y, pues, durante toda mi niñez y toda mi adolescencia, crecí aprendiendo sobre fotografía, sobre diseño, ¿por qué no? Mi hermano José Luis Velázquez también es diseñador gráfico y siempre admiré y aprecié todo lo que él, pues, hacía de trabajos en la escuela, en la universidad. Desde niño yo estuve muy en contacto con las artes plásticas, con el diseño gráfico, la fotografía, y, por supuesto, también con el tema de escribir. Es algo que también siempre me ha gustado. Y también un detalle que a lo mejor no mucha gente sabe, pero siempre crecí muy de la mano de mi papá, aprendiendo a tener un gran amor por la naturaleza, y es algo que también se ha plasmado en el Jardín de Eventos que tenemos, en Los Azares, Jardín de Eventos. Exactamente. Entonces, bueno, pues, la verdad es que dentro de Foto Velázquez, que también, y perdón, ahí el anuncio, que ya tiene, pues, más de 65 años en nuestra empresa familiar, hemos tenido la oportunidad de, pues, ser testigos de los momentos más importantes, los más bonitos en la vida de la gente. Hemos podido tomar fotografías de la gente cuando se casa, que es un momento, para mí, uno de los más importantes en la vida, pero también cuando llega el nacimiento de un nuevo hijo, o cuando son los 15 años, o también nos ha tocado ser testigos de, pues, cuando una empresa abre sus puertas, también de eventos políticos, de eventos deportivos, de todo tipo de eventos. Y la verdad es que eso es algo que valoramos, apreciamos mucho, porque nos ha tocado conocer los mejores momentos de la vida de la gente. Creo que siempre queremos que haya una fotografía de ello. Y entonces, hemos crecido un poquito con esa perspectiva. Mi papá siempre dijo que, pues, nuestro trabajo es algo muy noble, porque nos toca estar justamente en el momento más importante y más bonito de la gente. Claro, y plasmarlo. Además, sí. Oye, fíjate, me surge una pregunta. Muchas personas, y me ha tocado platicar con varios, que de repente sienten como esa presión familiar de que si el papá fue abogado, tú tienes que ser abogado, ¿no? O que si la descendencia de años, de que el abuelo y luego el papá y luego el que sigue y eso, fueron cierta profesión, el hijo también lo tiene que ser, ¿no? En este caso, tú desde pequeño, como lo mencionabas, viviste la fotografía y viviste lo que hacía tu papá. ¿Hubo algún momento en tu crecimiento que tú quisiste dedicarte a otra cosa? Bueno, te voy a contar, y eso no lo sabe mucha gente tampoco, pero yo veía a mi papá que siempre se encargaba de recopilar documentos o de hacer investigaciones sobre, pues, alguna época o alguna etapa de San Juan del Río. Y además, en ese momento, te hablo del 87, 88, también estaban de moda las películas de Indiana Jones. Entonces, si me preguntas, yo quería ser arqueólogo. O sea, era como que lo que más me llamaba la atención. Por supuesto, también, pues, veía uno las películas del espacio y quería ser astronauta, ¿no? Entonces, vamos, siempre en la niñez está esa chispa, esa curiosidad de aprender y de lo que vemos y que nos impacta, queremos aprender un poco más. La verdad es que con el paso de los años, uno aprende a tomar buenas decisiones. Y en su momento también me gustó mucho la arquitectura, pero finalmente me decidí por algo que consideré yo que era mi vocación, que era el poder plasmar a través de, pues, vamos, de la visión que yo podía tener obras que pudieran sintetizar, por ejemplo, la marca de un producto como es Enfoque Coyote o muchas otras. Entonces, estudié diseño gráfico en la Universidad de la Salle de León y, posteriormente, hice una maestría en fotografía porque definitivamente no podía dejar de lado esa gran parte que, pues, también llevé a cabo desde niño. Sí, claro. Entonces, hice una maestría en fotografía por parte de Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y también tengo una maestría en artes plásticas contemporáneas por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Ok, súper bien. Te preguntaba eso porque, digo, lo platicas y se ve que disfrutas muchísimo tu trabajo y lo podemos ver plasmado en los resultados que justamente hace un ratito nos mostrabas y en todo lo que conocemos de tu trayectoria, pero sí quería dejar ese punto marcado, ¿no? Porque, como te decía, he platicado con varias personas que me dicen, pues, es que yo estudié esto porque mis papás fueron o porque mis papás me dijeron, ¿no? Y terminas estando en una carrera que no te gusta, que no eres tan bueno a lo mejor por lo mismo, ¿no? Porque no te gusta. Entonces, el punto, digo, trato de, en todas las pláticas que tenemos con las personas, como dejar estos puntos claros, ¿no? Que la gente entienda el porqué de las cosas. Entonces, yo creo que aquí lo importante resaltar es la importancia que encuentres esa vocación, ¿no? Definitivamente, uno debe seguir la intuición y debe también darse cuenta del talento con el que cuenta. Vamos, esto solamente se puede lograr si desde niños siempre, pues, incentivamos que puedan practicar no uno, sino varios deportes para saber cuál es el que más les gusta, que puedan tener clases de canto, que tengan clases de danza, que tengan clases de pintura y de esa manera van a poder distinguir mejor cuál es la vocación que realmente tienen o para lo que están hechos, ¿no? Entonces, pues, hay una frase, ¿no? Que incluso dice, para ser torero primero hay que parecerlo, pero definitivamente también el esfuerzo que puedan hacer. Ha habido casos de éxito de gente que parecía no tener el talento para alguna actividad y definitivamente el esfuerzo y la pasión y la constancia con la que llevan a cabo esa tarea los lleva a convertirse en grandes ejemplos a nivel mundial. Claro, y fíjate, esa parte que mencionas me encanta porque también hay una frase o una imagen que incluso se hizo como meme y estuvo ahí rondando por internet y ahí debe de estar todavía, que dice, está un niño en un piano, ¿no? Y llega un adulto y le dice, deja eso, no eres bueno. Y el niño le dice, es que si lo dejo nunca voy a ser bueno. Definitivamente. Entonces, nadie nace siendo experto en nada, sí tendremos como talentos naturales o natos para ciertas cosas, pero definitivamente concuerdo contigo que cuando encuentras eso que te apasiona y tu vocación, pues tienes que prepararte para ser el mejor en eso, ¿no? Sí. Y una cosa que yo he aprendido con el paso del tiempo y ya mis 42 años he encontrado y creo yo que definitivamente es el secreto del éxito para cualquier trabajo, para cualquier actividad que uno desempeñe y es la constancia. Creo que la constancia supera el talento. De nada sirve tener talento si no eres constante, si eres una persona que no responde pues a la responsabilidad que ello implica. Entonces, la constancia es en donde radica la magia. Claro. Y lo mencionas muy bien porque y constancia en todos los aspectos quiero pensar que te refieres. ¿A qué voy? Con que si ya lograste una carrera, ya lograste una maestría, una especialidad en algo, no es que ya te quedes ahí, ¿no? Sino seguirte probando constantemente, estar probándote cosas nuevas constantemente, retándote a ti mismo, ¿no? Poniéndote nuevos retos porque eso te va a mantener, como tú lo bien mencionas, una vigente, en las nuevas cosas, en las nuevas tendencias que van saliendo y dos, yo creo que te mantiene también con esa chispa, con esa motivación de seguir queriendo hacer cosas, ¿no? Definitivamente es importante no solamente ser constante, sino que además hay que mantenerse vigente y eso lo haces a través de la constante capacitación, actualización de los conocimientos y como ejemplo yo te voy a dar el hecho de que, por ejemplo, cerca del año 99 o del 2000 empezó justamente esta tendencia de cambiar de fotografía análoga, que era con película y que era, pues obviamente con estos cuartos oscuros que conocíamos donde se hacía el revelado, a mí me tocó conocer mucho y yo aprendí justamente en esta faceta de la fotografía, aprendí mis primeros pasos, pero cuando se hace la transición a la fotografía digital, que además la fotografía digital no tenía nada que ver con la que existe ahora, pero en ese momento pues muchos fotógrafos desgraciadamente no se subieron al tren de la innovación y como consecuencia, bueno, hablando de todas las diferentes actividades, hubo un cambio generacional cerca del año 2000 y por ejemplo en el caso de la fotografía fue muy evidente porque muchos fotógrafos que decidieron mantenerse con la tradicional fotografía análoga no lograron subirse al tren de la innovación de la fotografía digital y por consiguiente tuvieron que pues dejar su trabajo porque en la actualidad incluso puedo decir hay medios de comunicación tradicionales hablando por ejemplo de los periódicos y las revistas que a partir del año 2007 con el primer pues iPhone que surgió y con las primeras cámaras digitales en los teléfonos obviamente el tener acceso a la información de manera expedita de manera inmediata pues también eso hizo que pues los medios de comunicación como son los medios impresos se mantuvieran un poquito al margen de lo que sería una nueva etapa y en la actualidad son muy pocos los periódicos o las revistas que aún pueden subsistir ya cuando tenemos muchas fuentes de noticias que tenemos al alcance de nuestra mano sin pensar también en muchas otras actividades vamos a pensar por ejemplo en telégrafos y el correo que es algo que pues ya prácticamente pues queda anacrónico a la actualidad pero así como eso muchas muchas otras actividades empezaron a cambiar y la necesidad de innovar ha sido muy importante de ahí por ejemplo la importancia de que pues ahora que tenemos las redes sociales a través de las cuales nos están viendo ahora pues es una forma mucho más pues más amplia y mucho más versátil en la que podemos tener más actualidad por supuesto y fíjate es un tema que lo hemos platicado mucho en diferentes espacios en el podcast aquí también con algunos invitados esta parte de adaptabilidad de las personas y las empresas porque bueno al final de cuentas es un contenido dirigido para emprendedores para personas que están haciendo un proyecto entonces tener muy en cuenta esta cuestión de las nuevas tendencias y no se trata de que salió algo nuevo y ya tengas que invertir en tecnología sino ir adaptando tu proyecto tu idea tu negocio a lo que va requiriendo el mismo mercado claro mira por ejemplo definitivamente lo que pasó con la pandemia de COVID-19 nos ha llevado a replantearnos la forma en que debemos trabajar y es que ya muchas empresas han decidido mantener a su gente haciendo home office porque se han dado cuenta que les sale más barato tener a sus empleados en casa que estar pagando instalaciones estar pagando luz, agua y servicios y por supuesto eso ayuda a que también los empleados tengan la comodidad de estar en su casa en algunos casos y que también puedan de esa manera pues dedicarse más tiempo al trabajo sin tener que trasladarse imagínate una ciudad como el Distrito Federal que son dos o tres horas de traslado todos los días entonces eso les resta calidad de vida y ahora con el home office que ya pues llegó para quedarse pues muchas empresas lo están considerando como una opción que pues definitivamente les va a ayudar a tener una mayor capacidad de alcanzar sus objetivos si claro aumenta la eficiencia operativa de las empresas que también pues de alguna manera explotan más a los empleados también pero es una realidad que el home office es algo que pues una parte de las tendencias que hay en la actualidad y así como eso pues hay muchas otras cosas que hemos tenido que acostumbrarnos después de una pandemia de más de dos años que aún no ha terminado que no termina exactamente y que por supuesto hay algunas personas que adoptan de manera temprana o early adopters que adoptan la tecnología y las nuevas tendencias cuando apenas va surgiendo y esto obviamente genera cierta incomodidad o no logran los objetivos que tenían planteados pero se suben más rápido al tren de la innovación y definitivamente eso va a ayudar a que se pueda alcanzar más objetivos exactamente si la verdad es que lo hemos platicado también esta parte de la pandemia obviamente fue una época complicada o sigue siendo una temporada complicada porque era algo que nadie tenía previsto la verdad es que ninguna empresa ningún proyecto ninguna persona tenía previsto esto o sea algo tan masivo y tan duradero porque como bien lo dijiste fueron dos años muy complicados y seguimos dentro de cuestiones de pandemia entonces nadie tenía previsto esto pero si trajo muchas cosas negativas también cierre de muchos proyectos cierre de muchas empresas que se derivan de esta parte de no adaptarse pero también trajo oportunidades claro muy buenas oportunidades y hablamos de que en dos años se desarrolló tecnología y avances tecnológicos que nos hubieran tardado diez años de manera natural o más o más vamos a pensar imagínate ya existen muchos teléfonos celulares que ya te pueden tomar la presión la temperatura pues obviamente los relojes todo lo necesario para que no tengas que acudir de manera presencial con un doctor sino que ya puedas tener muchas de las cosas que solamente en un hospital podías tener y ahora ya las tienes al alcance de la mano pero como eso pues hay muchas otras cosas que hemos aprendido pues con una situación de adaptación que hemos tenido que vivir y algo que creo yo que pudiera ser de beneficio para la sociedad de todo el mundo es que incluso muchos trámites gubernamentales muchos trámites burocráticos ahora se pueden hacer en línea y si no se pueden hacer ojalá que se hagan porque también van a reducir tiempo para que pues puedas abrir un nuevo negocio o que puedas pagar tus impuestos que puedas pagar tu tenencia tu predial y ojalá que sea algo que eficiente a los gobiernos y por lo menos es algo que se está previendo ya por ejemplo para Querétaro con el gobierno digital que está planteando el gobernador y ojalá que sea algo que también pueda ayudar a que funcionemos mejor como sociedad Sí, justo ayer platicamos algo de eso de cómo la burocracia nos sigue frenando en muchas cosas ¿no? Entonces hoy en día tenemos los medios tanto físicos como digitales para poder facilitar todo eso y para poder hacer incluso para que el gobierno formalice más fácil a las empresas y a los negocios que es lo que estamos buscando a final de cuentas Oye, pero bueno retomándonos un poco hacia tu negocio porque ya nos fuimos a un tema más general y hablando de esto de la adaptabilidad tú lo mencionabas muchos cuando se vino este cambio de lo análogo a lo digital y hablando específicamente de la fotografía lo vimos con casos con empresas ¿no? Kodak mismo Blockbuster que no tenía que ver tanto con tecnología pero pues a final de cuentas por eso murió ¿no? Claro por no querer adaptarse a una nueva tecnología ¿cómo fue para para ti para tu negocio adaptarse a este cambio y ahora en estos cambios de que todos a la mano tenemos un celular y nos creemos fotógrafos? Bueno la verdad de las cosas es que es una democratización de la tecnología lo que tenemos y obviamente lo que antes solamente algunos tenían a su alcance como son los equipos tan costosos que podían significar las cámaras fotográficas claro porque no era solamente comprarlas sino también comprar vamos los negativos o la película era también el hecho de pues tener un cuarto de revelado era tener los químicos era tener las ampliadoras había muchos procesos que solamente unos cuantos podían tener acceso a ello y realmente tenía que ser una persona que de verdad le tuviera pasión que le tuviera pues fe realmente a un negocio eran muchas horas invertidas de trabajo ocurre que en el 2007 con los primeros teléfonos celulares es cuando realmente se da el boom de la fotografía ahora estamos viviendo una época en la que somos completamente visuales no solamente ya la fotografía ahora se considera que el video es lo que es más actual más que la fotografía pero en el caso de nosotros la adaptación pues fue un proceso de prueba y error debo decirlo que en el 2000 cuando implementamos nuestros primeros procesos digitales pues obviamente tuvimos primero que tener la certeza de que iban a funcionar o que nos iban a solucionar las necesidades una vez que logramos que ya todo funcionara de acuerdo a lo que existía en esa época los medios digitales entonces si empezamos a adaptar lo que eran cuartos oscuros ahora son pues oficinas de retoque de fotografía tenemos a diseñadoras tenemos a retocadoras tenemos a editoras que se encargan de que todo lo que se hacía en el cuarto de revelado ahora se encargan ellas a través de su computadora de estar seleccionando las fotografías estarlas retocando estarlas revelando estar pues haciendo la comunicación con los clientes y eso es algo que nos ha tomado mucho tiempo seguimos adaptándonos siempre lo haremos y eso creo yo que gracias a ello es que podemos todavía pues presumir de ser una de las empresas de fotografía más importantes de la región sí por supuesto y lo mencionas bien creo que esa parte de decir bueno tengo que probar primero que me va a funcionar y lo mencionaba yo hace rato el estar al pendiente de las nuevas tendencias y de la tecnología y de estar vigente no es de que digas ay ya salió una nueva cámara la tengo que ir a comprar ya o salió una nueva impresora la tengo que ir a comprar ya sino más bien como tú dices analizar si eso me va a servir a mí y cómo lo puedo adaptar a lo que ya tengo para ofrecer algo nuevo dentro de lo que yo hago claro y bueno también ahí está la parte en la que pues una vez que te adaptas al proceso pues existen muchas otras situaciones que hay que tomar en cuenta en estos tiempos la gente tiene teléfonos celulares como tú lo decías pero pues no significa que todo el mundo seamos fotógrafos si tenemos mayor alcance ahora existen una cantidad importante de tutoriales en YouTube o en otras plataformas con las que puedes aprender a tomarte mejor una fotografía cuáles son las condiciones de luz que debes buscar cuál es el ángulo cuál es la pose pero definitivamente hay situaciones en las que es imposible yo te quiero hablar de que cuando tú como director de una empresa quieres inaugurar tu planta difícilmente vas a agarrar la cámara necesitas que una persona que se dedica a ello te haga las mejores tomas porque es un momento irrepetible lo mismo pasa con una boda los novios no pueden estar con el celular todo el tiempo tomando fotos ni le pueden confiar sus mejores recuerdos o los recuerdos más importantes del día de su boda a un invitado a un pariente porque al final lo que quieres es tener fotografías que te duren para siempre entonces creo yo que hay cosas que siguen perdurando simplemente los tiempos han hecho que nos adaptemos quienes buscamos seguir trabajando en ello así que pues bueno simplemente ha sido un proceso de adaptación en el que ahora todo el mundo tiene un celular los celulares cada vez tienen más tecnología más sensibilidad más capacidad de hacer más y mejores fotos con mayor resolución pero nunca como la mano como la visión que pueda tener un profesional de la imagen por supuesto y fíjate lo comparo un poquito ahorita lo que mencionas con el tema de las redes sociales que es un poco en lo que nos enfocamos nosotros hemos escuchado mucho esto de alguien crea una empresa o empieza un proyecto y en vez de acercarse con un profesional que conoce de esto que no se haya hecho alguna especialización en esto por ejemplo se da mucho el no es que tengo mi sobrina o mi sobrino que le sabe a esto creo que con la fotografía a veces pasa igual y más hoy con la facilidad de acceso que tenemos a equipos de gama a lo mejor media digo porque algo muy profesional sigue siendo costoso pero un equipo de gama media alta que puede usar digamos cualquier persona por esta facilidad también de información que dices que hay tutoriales hay mini cursos y hay cosas que te pueden dar como que las bases de y pasa mucho esto creo que también te debe pasar a ti o has escuchado estos casos mira simplemente enfoquémoslo en el área de la mercadotecnia y es que no le vas a confiar pues el éxito de tu empresa y la visibilidad de tu empresa a nivel de redes sociales o de medios de comunicación al pariente porque tiene buena intención de ayudar o porque te va a cobrar menos tampoco le confiarías en tu casa y con todo el respeto para el trabajo que hacen pero no le vas a confiar tu casa simplemente a un albañil que se encargue de pegar tabiques lo que quieres es que un arquitecto dirija la obra que la supervise que las instalaciones de drenaje de electricidad que las pendientes de las techumbres estén bien hechas porque lo que no quieres es que luego se vaya a caer o vayas a tener una fuga o vaya a haber un cortocircuito o se vaya a caer tu techo con el aire entonces necesitas de un profesional que dirija cuál es pues vamos el objetivo que quieres perseguir eso pasa con la mercadotecnia yo por eso creo que en este sentido ustedes como empresa Enfoque Coyote le hacen un muy buen trabajo porque pueden realmente dirigir cuál es ese rumbo que debe tener una empresa para conseguir sus objetivos y que pues hay muchas formas todo mundo pensaría que ya las redes sociales es la única manera de poder llegar al objetivo pero hay diferentes plataformas no es lo mismo pues que te conozcan a través de Instagram que de TikTok que de Facebook que de Twitter tienen fines diferentes cada plataforma y también habemos porque también debo decirlo algunos medios que pues son de vamos de cobertura muy amplia como es el caso de también la empresa en la que yo laboro como es el caso de Radio 1 104.1 FM que no pasan de moda porque es un muy amplio mercado el que podemos abarcar simplemente nosotros también como estación de radio yo llevo ya un año y algunos meses trabajando como director de la estación de radio de aquí a San Juan del Río Radio 1 104.1 FM y nos damos cuenta de cuánta gente le podemos llegar son medios diferentes cuando llegas a través de redes sociales que a través de un medio impreso que a través del boca en boca que en muchas ocasiones también funciona muy bien la recomendación sigue siendo una gran estrategia y por supuesto también a través de medios tradicionales si claro esa estrategia del boca en boca yo creo que es de las más eficientes y iba a decir que de las más económicas pero si hay que hacer un trabajo muy importante debes hacer bien tu trabajo para que te den una buena recomendación exactamente pero es de las más eficientes a final de cuentas de hecho mi papá tenía una frase que decía nuestro trabajo nos recomienda de manera que todos los que nos escuchan y nos están viendo pues es importante que para que te recomienden hagas un buen trabajo y de esa manera puedas seguir creciendo si por supuesto todo eso es inversión de tiempo de equipo de preparación de buena actitud de buena actitud de tener experiencia de estarte capacitando y eso se refleja en que puedas hacer que se sientan satisfechos tus clientes y que por supuesto vuelvan para poder pues obviamente seguir creciendo excelente oye y ahorita que ya mencionaste lo de Radio 1 ¿cómo fue que llegas al medio de la comunicación estando en la fotografía y ahora dirigiendo una estación de radio? bueno te debo decir que una responsabilidad y que la ejecutes correctamente te lleva a una más grande yo con los medios de comunicación tengo pues ya algo de experiencia en redes sociales justamente tenía un noticiero que se llamaba Versiones CJR pues obviamente eso hizo que puliera mucho de lo que ya conocía yo en cuanto a edición de video a producción postproducción y que pues obviamente te va dando cierto conocimiento de cómo hacer las cosas y yo debo agradecerle completamente a mi jefe José Antonio Chavero que ya tiene pues una experiencia muy vasta desde es una ascendencia familiar el que pues están muy metidos con el tema de la radio tienen más de 50 estaciones en todo el país y cuando quisieron poner la estación aquí en San Juan del Río conociendo mi trayectoria decidieron confiar en mi trabajo y eso es algo que hemos venido haciendo tenemos el noticiero por las mañanas siete y media de la mañana y a las dos de la tarde pero también tenemos otros programas de diferentes cortes en que pues obviamente lo que buscamos es que la gente cuando se sube a su coche y prende el estéreo y que puedan obviamente a través de una voz que les resulte familiar y amable puedan conocer diferentes temas y también además la música que tenemos creo que es parte del atractivo y le llegamos a prácticamente todos los a todos los municipios del estado y también a nuestros vecinos de Huichapan a nuestros vecinos de Polo de Acambay de Aculco y eso es algo que nos ha permitido que más gente nos conozca excelente pues ahí está la recomendación para la gente que nos ve que en las mañanas o a la hora que sean se pongan a sintonizar 104.1 FM así es Radio 1 porque la verdad es que tienen muy buen contenido y muy buena música yo la verdad es que siempre los escucho por la música que si digo ay esa canción tenía muchísimo que no la escuchaba entonces hacía falta un poquito de esa variedad lo voy a decir como es y es que muchas de las estaciones actuales de radio en muchos municipios de nuestro estado tienen música de géneros muy específicos que se puede llegar a sentir repetitivo y que hay poca variedad en la radio entonces nosotros nos enfocamos a un género que estaba un poquito abandonado pero que ya son los nuevos clásicos yo recuerdo que mis papás escuchaban la música de los 60s y 70s pero para nosotros los clásicos ya la música de los 90s y los 2000s y justamente el pop o la alternativa o el rock de los 90s y 2000s es algo que estamos tratando de que la gente pueda escuchar cuando nos sintoniza en la radio exactamente si la verdad es que conectas con la generación más o menos de la edad de esas épocas y si trae muy buenos recuerdos yo he escuchado hay muchas canciones que digo esta canción la escuchaba cuando iba en la primaria o cuando estaba en la secundaria y si te trae muy buenos recuerdos la verdad es que tienen una muy buena selección musical y pues bueno ahora si que eso es lo que buscamos a través de la radio el que los vayamos acompañando durante sus actividades diarias y que también se enteren de lo más importante a través de Primer Noticias el noticiero de San Juan del Río para el Mundo que no es comercial pero pues bueno les hacemos la recomendación para que nos escuchen y por supuesto también tenemos un programa que se llama Sanare Acompañamiento Emocional en donde Cristina Usornio todos los lunes a las 9 de la mañana habla acerca de temas que tienen que ver con el crecimiento personal tenemos un excelente programa de deportes que es fuera de juego yo casi no soy de escuchar programas de deportes pero este si me gusta y lo tenemos en la estación con José Luis Pérez Hermeño y con Diego Mejía fuera de juego una platica muy muy amena que pues ellos dos llevan para poder contarnos lo más importante del mundo deportivo tenemos el programa del faro con música muy específica de bandas que han sido pues insignia a nivel mundial y pues ahí vamos generando cada vez más y más contenido la intención es que vayamos cada vez teniendo una carta más amplia de vamos para el gusto de más gente excelente pues bueno pasando a otro tema también es que este hombre es un estuche de monerías porque también pintas bueno sí que bueno que no se vaya a tomar a que uno es multiusos más bien creo yo que tenemos una sola experiencia tenemos una sola vida tenemos un tiempo contado que no conocemos exacto y por lo tanto a veces es importante que podamos diversificar un poquito nuestras actividades yo creo que hay algún ingeniero que le gusta la cocina o hay algún pues ahí tenemos uno tenemos por ejemplo arquitectos que les gusta el box o tenemos personas que son agrónomos pero les encanta la astronomía entonces perdón que te interrumpa es que el otro día escuchaba un tipo que sigo en redes sociales que es experto en el habla y en la comunicación verbal y no verbal y le hacían una entrevista ¿no? y le preguntaban ¿cómo es que tú supiste que eso era lo que querías hacer? y a eso te querías dedicar pues probando claro empecé con una cosa me gustó pero luego probé otra y me gustó más y luego ahorita te puedo decir que mi pasión es hablar pero no sé si mañana mi pasión sea nadar con tiburones yo creo que son etapas diferentes de la vida y que pues yo creo que hay que aprovecharlas la parte de la pintura es algo que yo aprendí mis primeros trazos los aprendí desde los tres años de edad cuando mi papá José Velázquez me enseñó pues a combinar los colores con acuarela y hacía pues cosas que hace un niño pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en mi mayor acompañamiento a la pintura y me desvelé muchas muchas noches en frente de un restirador con una luz cálida y además la música en ese tiempo yo me acuerdo que escuchaba los cranberries o escuchaba música de los noventas por allá de 1994 y me ponía todas las noches de las once de la noche a las cinco de la mañana aunque tuviera escuela el otro día me ponía a pintar acuarelas se me iba el tiempo rapidísimo y se me convirtió en algo que me apasionó hasta la fecha sigo pintando y ya con una perspectiva diferente he tenido la oportunidad en cinco ocasiones aquí en San Juan de que me permita el gobierno municipal hacer una subasta de esos cuadros que hago durante todo el año para poder hacer esta subasta y que lo que se recaude sea para beneficio del centro de rehabilitación integral el CRI que es a donde acude la gente para alguna terapia física para alguna terapia neurológica o de lenguaje y pues es algo que yo la verdad es que no fue idea mía fue idea de un primo mío que se llama José Manuel Figueroa como el cantante él es fisioterapeuta y me enseñó cuáles son las necesidades que tenían en este centro y surgió la idea y pusimos manos a la obra y de tal forma que hemos hecho ya cinco eventos hemos podido recaudarles una buena cantidad de dinero al centro de rehabilitación integral esperamos este año poder retomarlo ya que la pandemia nos ha dado un poquito de oportunidad y pues bueno también es algo que pues hay que darle seguimiento puedes tener cuatro o cinco actividades pero hay que darle seguimiento si te gusta el fútbol pues bueno te va a llevar a que tengas una vida más sana te alimentes mejor y que puedas de repente competir en algún campeonato municipal estatal que se yo hacer buenas amistades pero también si te gusta por ejemplo la pintura pues bueno está la posibilidad de hacer algo que repercuta y ayuda a más gente en mi caso la fotografía la pintura la comunicación han sido siempre acompañantes de cada momento de mi vida claro y son emprendimientos con impacto social a final de cuentas porque estás es que fíjate lo platicamos mucho aquí también que no vemos las personas en la mayoría esta cuestión de las artes ya sea música pintura danza muy enfocada a las artes no lo vemos como un emprendimiento no lo vemos como un proyecto que puede llegar a ser comercial a final de cuentas siempre lo vemos como ah es tu hobby ah te gusta pintar que padre incluso tuvimos aquí la oportunidad de platicar con Edgar Carrasco un excelente músico a quien le mandamos un saludo él nos contaba su historia yo aprendí a tocar la guitarra porque eso me apasiona y me gustaba y nos contaba que se fue a España y que le preguntaban que sabes hacer tocar la guitarra ah muy bonito pero que sabes hacer tocar la guitarra si pero que sabes o sea la gente lo percibe como si ok eso es lo que te entretiene eso es tu hobby pero que sabes hacer hay que decirlo todo lo que uno tiene por actividad puede o no ser algo que te repercute económicamente yo siempre digo que lo que haces siempre comento que cuando haces una negociación lo menos que puedes obtener es una cuestión económica porque hay muchas más cosas que puedes obtener una buena amistad puedes abrirte los ojos a nuevas oportunidades puedes abrir vínculos entre instituciones empresas entre vamos puedes obtener mayores utilidades como experiencia humana que simplemente el dinero entonces yo creo que el éxito que puede tener cualquier emprendedor que quiera empezar con algo que le apasiona es que no piense en el dinero tiene que pensar que sea algo que lo motive todos los días a levantarse sin que le pese que diga a mi me pasa con el radio todos los días yo me levanto a las seis y cuarto de la mañana y digo hay que ir a dar las noticias y eso a mi me apasiona entonces de igual manera la fotografía es algo que todos los días hago y que me apasiona y también la pintura me apasiona entonces vas generando ese gusto y esa esa constancia volvemos a lo mismo la constancia es importante y en muchas ocasiones vemos que los emprendedores lo comentábamos fuera del aire los vemos que logran las cosas sus objetivos son exitosos incluso pueden llegar a a obtener algún recurso como fruto de su trabajo pero yo creo que mucha gente no se da cuenta del gran sacrificio que implica porque tú comentas acerca de este músico y que pues el tocar la guitarra le ha costado muchos años seguramente muchos desvelos sacrificios callos en los dedos y la verdad es que cualquiera que toque la guitarra y yo que lo he intentado te lo digo es algo muy difícil entonces cualquiera que diga tocar la guitarra yo creo que hay que darle pues el valor que tiene realmente igual cualquier futbolista o deportista de alto rendimiento han sido desvelos buena alimentación el sacrificar la fiesta con los amigos y así muchos de los emprendedores es que logramos o intentamos lograr nuestros objetivos si la verdad es que si lo mencionas muy bien y lo hemos aquí creo que en cada contenido que hacemos también lo tratamos de transmitir a las personas esta parte de que incluso Paco lo menciona muchísimo nunca pelees a un cliente por lo económico o nunca compitas por precios por ejemplo lo menciona mucho y al final de cuentas también cuando tú haces algo que te apasiona no debes de ir directo por lo económico como tú lo mencionas eso debe ser una consecuencia de al final de cuentas es crear las condiciones y generar los vínculos como tú lo mencionas abrirte las oportunidades para que eso se dé de manera natural haciendo lo que te apasiona y creo que es algo muy importante y tan así que te digo Edgar está a punto si no es que ya no recuerdo exactamente las fechas de titularse como doctor en música entonces y es un docente de la Universidad Autónoma de Querétaro entonces le va muy bien haciendo lo que ama hacer mira ahorita que comentas esa parte en la que pues obviamente el generar experiencias creo que yo es una de las herramientas más importantes en la actualidad para todos los que están tratando de emprender el generar una experiencia si tú te fijas durante dos años nos encontramos en una situación de confinamiento pues algunos tuvieron la oportunidad de estar un poco más despejados otros tuvieron la tuvieron que estar resguardados bajo cuatro paredes por las condiciones que pues nos impuso la pandemia y el sector salud pero yo creo que ahorita la gente está ávida tiene muchas ganas de tener experiencias nuevas lo mejor que podemos vender si vendemos desde tornillos o pasteles o eventos necesitamos vender la experiencia porque de esa manera la gente realmente nos va a buscar no es por el precio la peor manera en la que podemos competir que de hecho la competencia debería ser contra nosotros mismos de que cada vez lo hagamos mejor pero definitivamente el competir por precio es la peor manera en que podemos competir porque vamos a acabar abaratando y vamos a acabar en una situación en la que ya no va a ser sustentable porque cada vez bajamos más el precio y eso es señal solamente de que no estamos haciendo bien las cosas entonces yo creo que no debe ser por el precio debe ser por la experiencia que podamos brindar por la calidad en el servicio por la buena actitud con la que desempeñamos nuestra labor y eso es algo que para los emprendedores debemos considerar no vas y compras un pastel solamente porque esté rico el pastel quieres entrar a un lugar que de entrada lo veas bonito por afuera que al entrar huela rico que la atención de quien te atiende sea la mejor que pues obviamente ya cuando te llevas el pastel a casa para partirlo y degustarlo con la familia pues obviamente ya la experiencia ya estuvo dada a lo mejor el pastel ni estuvo tan bueno pero ya todo lo que había alrededor ya fue ideal y eso es lo que deben de buscar los negocios o los proyectos que van surgiendo e incluso los que ya están transformarse en esa parte porque es creo yo que un diferenciador importante que les puede dar esta ventaja competitiva entonces aquí también siempre lo mencionamos esa parte de no competir por precios sino buscar generar esa experiencia y como tú bien lo mencionas te vendas lo que vendas o te dedicas a lo que te dedicas creo que ahí está el punto clave en lo que te puede hacer destacar de lo demás o que tengas un éxito mucho mayor yo creo que sí mira por ejemplo y hablando un poquito de esas diferentes facetas que uno mismo se va propiciando porque vamos yo como fotógrafo y retomando también lo que comentabas acerca de cómo es que surge el dedicarme a lo mismo que a mi familia yo creo que pues una vez que empiezas por el camino de la vida y vas encontrando diferentes aptitudes que tienes o talento o simplemente aficiones o gustos empiezas a desarrollar cada uno vas viendo por qué camino te va llevando cada uno a veces tendrás que dejar de lado algunos que no son compatibles con los otros entonces yo creo que llega un momento en el que te das cuenta de cuál es el que más lejos te puede llevar o más satisfacción te da o que también te puede generar un mayor recurso económico por qué no para tener una mejor calidad de vida y hablando de esos emprendimientos yo te quiero platicar también por ejemplo la experiencia que hemos tenido como organizadores de eventos me refiero a eventos sociales yo cuando asisto como fotógrafo a las bodas pues me doy cuenta de los diferentes lugares los inmuebles los jardines el servicio el mobiliario la mantelería la atención de los meseros pues la calidad de los alimentos la iluminación el sonido todo ello y como fotógrafo me empezó a generar la curiosidad de poder también pues organizar todo lo que hay alrededor de un evento social y pues contamos con un espacio natural que es los Cazares jardín de eventos en donde seguramente algunos lo conocen hemos hecho ahí el festival de la cerveza artesanal el San Juan Chela Fest que también por pandemia está en pausa pero que pues hemos tenido eventos sociales en los cuales cada vez tratamos de dar un mejor servicio nuestras instalaciones están cada vez más verdes cada vez vas a ver mayor iluminación cada vez hay mayor comodidad para quien asiste a un evento social ahí y de tal manera que lo hacemos con tanto cariño la verdad le ponemos tanto esmero que cada vez más gente le gusta nuestro lugar nuestro espacio los Cazares jardín de eventos para poder llevar a cabo pues tanto su boda como un evento social o un evento de fin de año de una empresa y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido nuestro servicio para la gente excelente fíjate y eso habla de la detección de oportunidades como tú lo mencionabas ibas a bodas o eventos sociales como fotógrafo pero empezabas a observar todas estas cuestiones de mira esto se ve bien o esto se podría mejorar esto se puede hacer mejor exactamente es esa yo lo mencionabas la vez pasada no recuerdo exactamente con quien pero decíamos que las oportunidades siempre están ahí es más bien que tú llegues en el momento preciso y que las aprendas a ver porque muchas veces también decimos es que yo no tengo esas oportunidades es que yo no puedo acceder a eso es que ahí están las cosas y que te capacites para poder solventarlas yo te puedo decir que hace 12 años que yo empecé con el jardín de eventos también en que pues yo no tenía mayor conocimiento más que lo que yo percibía y creía que se podía hacer mejor pero yo tomé cursos como organizador de eventos cada evento que tenemos también recurro a profesionales tanto para la parte musical como para la parte pues obviamente del servicio de meseros el banquete que sea un chef que tenga una muy bonita presentación que esté bien servido y que además tenga un buen sazón claro entonces todo ello si vas poniendo cuidado los detalles te va haciendo que mejores en el servicio sí ese punto es primordial yo creo en detectar oportunidades y en saberlas explotar ¿no? claro al final de cuentas oye y bueno también vemos que nos traes presumiendo hay unas medallas que traes colgadas en el cuello cuéntanos un poquito acerca de eso pues mira esto es parte de la constancia estábamos hablando de la constancia y estas medallas no te creas que las traigo en plan de presunción no claro sino de orgullo debo decirlo porque yo soy parte de Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales desde hace pues ya prácticamente 34 años entonces yo empecé como niño 8 años de edad y debo decirlo y seguramente para mis colegas fotógrafos lo sabrán porque muchos me conocen desde entonces yo entraba incluso a veces de clandestino como niño de 8 años a las conferencias de los grandes fotógrafos que tenemos en México y pues al principio a los 8 años de edad todos los demás niños hijos de los fotógrafos andaban jugando afuera y a mí me encantaba escuchar lo que decían y aprender sobre la iluminación el enfoque la óptica la cámara el posado etcétera entonces desde los 8 años empecé a adoptar esa disciplina de cada año en conjunto con mi familia acudir a las convenciones a nivel nacional que realiza esta organización que es la más antigua del país y la de mayor reconocimiento entonces con el paso del tiempo ya me volví socio ya ha sido adolescente pero pues yo tengo 34 años en esa organización yo la considero mi alma mater porque ahí es en donde yo he aprendido todo sobre fotografía es algo que venimos haciendo mi familia y yo son nuestras vacaciones familiares anuales ir a una convención de fotógrafos para capacitarnos para conocer nuevos productos nuevos proveedores nuevas tendencias de la fotografía y esta medalla justamente representa ello y pues básicamente son 250 méritos los que tengo en esta medalla cada mérito representa que una fotografía fue reconocida a nivel nacional por un jurado calificado y que consideran que tiene todo lo necesario en cuanto a calidad en cuanto a impacto balance de color vamos son 12 puntos muy importantes que nosotros como fotógrafos debemos tener en consideración para que nuestras obras sean catalogadas dignas de mérito entonces estamos hablando de que cerca de 250 fotografías han obtenido ese reconocimiento a nivel nacional eso una vez que ya tienes las primeras 25 te vuelves maestro cuando ya tienes 200 méritos puedes hacer un examen y convertirte en maestro técnico como es mi caso que es un rango más arriba hablamos un poquito como los términos militares los rangos las insignias que tienen que vas desde el soldado raso hasta ser teniente coronel coronel etcétera y realmente somos pocos los que contamos con este número de méritos y con esta medalla de maestro técnico a nivel nacional los mejores fotógrafos del país debo decirlo así creo yo que la tienen y recientemente yo tuve esta medalla de maestro técnico entonces me siento muy honrado de que reconozcan mi trabajo por parte de los fotógrafos más importantes de nuestro país y la otra medalla es porque no solamente me quedé con esta asociación sino que también tenemos una una asociación digamos con la que tenemos gran afinidad y que es fotógrafos profesionales de la ciudad de México en donde también recientemente obtuve esta medalla le mando un fuerte abrazo también al presidente Alex Rico fotógrafo profesional y al presidente de la asociación de fotógrafos profesionales de sociedad mexicana y que estamos pues obviamente muy contentos de poder representar dignamente a nuestra organización excelente y lo dices bien no es no es un tema de presunción y a final de cuentas creo que si se vale también presumir un poco los logros ¿no? porque no es algo que te hayan dado por nada más pagar una inscripción o pertenecer ahí a final de cuentas es un reconocimiento como tú dices a tu trabajo y a toda esta experiencia acumulada de treinta y tantos años o de toda una vida porque a final de cuentas estuviste desde muy pequeño involucrado en esto entonces es un reconocimiento de que se están haciendo las cosas bien y de que algo que tú mencionas una constancia ¿no? te pudiste haber quedado con las veinte o veinticinco y no te fuiste más allá ¿no? y aún así dijiste voy por más ¿no? y estoy seguro que sigues con esa visión ¿no? de decir ya tengo esto pero quiero más ¿no? y no por no por una cuestión de ambición mala ¿no? insana sino de decir como tú lo decías superarte a ti mismo seguir creciendo ser cada vez mejor y poder con ello ofrecer un mejor servicio a mis clientes por supuesto esta es la capacitación que yo recibo el estar acudiendo a conferencias el participar el estar conociendo las nuevas tendencias de la fotografía al final en lo que va a repercutir es en que yo pueda dar un mejor servicio a mis clientes dentro de la fotografía y la verdad es que sí bien lo dices yo busco más y ahora ando buscando también por parte de Professional Photographers of America la asociación de fotógrafos profesionales de Estados Unidos también poder contar con la maestría así que hay que seguirle en este camino nadie tiene un límite eso es algo que debemos entender no hay un límite más que el que nosotros nos pongamos entonces no creo que uno debe encasillarse en una sola cosa está muy bien especializarse como yo lo hago en la parte de la fotografía pero eso no nos debe limitar a querer aprender otras áreas de la actividad humana y entonces yo sí me veo que en algún momento me pueda llegar a interesar la gastronomía ¿por qué no? como me gusta ahorita todo el tema del embellecimiento de los jardines y que los entornos naturales sean cada vez más bonitos pero yo creo que es algo que debemos todos tener muy claro que vida tenemos una sola y que por lo tanto tenemos el compromiso de seguir todas nuestras inquietudes curiosidades nuestras pasiones y buscar qué es lo que más nos enrique es el alma claro y al final de cuentas que es lo único que nos vamos a llevar todas estas experiencias acumuladas porque podrás acumular riquezas y bienes y muebles y lo que tú quieras pero pues eso ahí se queda a final de cuentas y la única satisfacción pues es eso lo que digas lo viví a decir lo pude haber hecho dicen que el fruto de haber vivido una buena y larga vida es poder recordarla y vivirla nuevamente claro entonces creo que es importante eso oye ya para ir cerrando me gustaría también digo ya hablamos de todo lo positivo y de todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera pero me gustaría que mencionaras algo si no quieres ser tan específico está bien pero en algún momento algo que se te haya hecho muy complicado o sea que hayas dicho híjole esto sí está fuerte está cañón algo complicado bueno el adaptarse a que pues a veces piensas que cuentas de manera incondicional con algunas personas definitivamente creo que todo el mundo nos hemos llevado a alguna decepción he tenido pues algunos buenos amigos incluso dentro de los medios de comunicación debo decirlo de los cuales pues te llevas una decepción creo que esa es la parte más triste estoy seguro que en algún momento yo también he generado alguna pero siempre tratas de subsanar el daño entonces yo creo que lo más difícil que me ha tocado vivir es adaptarme no al hecho de que te decepcionen sino ya no poder volver a contar con la persona por el hecho de que sabes que no no es de confianza entonces eso es algo difícil que he tenido que aprender a vivir pero también me he llevado muy buen sabor de boca de nuevas amistades que se generan como tú y por supuesto todo el equipo de Foque Coyote y que pues es sorprendente como la vida te va llevando a tu camino te va llevando gente con una misma perspectiva que tiene la misma óptica la misma actitud que tiene esa parte positiva y entusiasta de seguir por la vida es algo que tenemos que valorar porque pareciera que sí pero no todo mundo tenemos la actitud correcta diría la canción de Búmburi por siempre entonces yo creo que es importante que tengamos la actitud correcta y cuál es esa actitud la de ser positivos ser entusiastas yo creo que eso es invaluable la realidad pudiera variar definitivamente las condiciones que unos tienen y otros pues obviamente les cuesta más trabajo y otros no les cuesta nada pues es algo inherente a pues al lugar donde nacieron las condiciones de su entorno pero la actitud eso es algo con lo que puede superar cualquier situación que tengas en contra entonces hay que tener buena actitud y encontrarse con gente positiva siempre es algo muy bueno y que enriquece la vida excelente la verdad es que me gustó esa reflexión está acorde a lo que también aquí queremos transmitir a final de cuentas situaciones complicadas creo que siempre va a haber es algo del ser humano considero yo pero como tú lo dices la actitud hace que que todo eso cambie y que lo veas más que como una cuestión de que te va a frenar o de de algo imposible de superar creo que debemos de verlo como una lección y tienes una lección aprendida para seguir adelante dicen que no es importante quien eras o quien eres sino que lo que haces con ello exactamente yo creo que esa es la parte importante entonces pues nada mi recomendación es que seamos positivos le echemos para adelante con los pies firmes pero también con los sueños muy en alto excelente la verdad es que pudiéramos seguir aquí horas platicando pero bueno la intención de que la gente vea estas entrevistas estas charlas pues es que también se viene un poquito de aprendizaje y como te lo decíamos al principio que conozcan la trayectoria detrás de lo que conocemos públicamente por así decirlo eres una persona reconocida aquí en San Juan del Río eres sanjuanense de toda la vida pero muchos no sabíamos muchas facetas de tu vida desde tu nombre a otras cosas que has hecho y que de verdad deberíamos estar orgullosos de que primero mexicanos estén haciendo las cosas bien y en segunda pues que los tengamos aquí a la vuelta de la esquina y además hay que recordar que cada día que vivimos es una nueva oportunidad para volver a hacer las cosas de una manera mejor entonces yo creo que es importante y pues bueno yo creo que eso es algo que debemos tener todos los días presente y pues bueno ahora sí que lo que yo pueda aportar en ese sentido siempre estaré con toda la exposición de poder ayudar a que encontremos todos en conjunto como sociedad como humanos que somos seres conscientes en este hermoso planeta que podamos generar esa esa sinergia una especie de inconsciente colectivo en el cual si somos más gente la que pensemos de manera entusiasta podamos lograr cosas que nos han dicho que son imposibles creo que es lo importante eso está padrísimo y que dejemos de depender de del pensamiento de que alguien más nos va a venir a sacar de donde estamos es que eso es lo de más abajo en la pirámide de la supervivencia el estar siempre con la defensa puesta con ahora sí que con el arma en la mano y el escudo eso es como que la escala más baja de la supervivencia humana y podemos fácilmente solamente con la intención de decidirlo podemos estar hasta arriba que es generando felicidad generando economía generando aportaciones a la experiencia que tenemos todos como colectividad y que lo podemos hacer simplemente cambiando de actitud claro y que históricamente eso de estar en defensa ya vimos que no no termina bien no nunca termina bien y esa gente realmente tampoco es algo que queramos tener cerca de nosotros exactamente sí la verdad es que pues es una buena reflexión para finalizar esto como te digo podríamos seguir aquí horas pero la intención es que la gente pues se lleve un mensaje y que siempre lo hemos dicho la la el origen de que se creara estas charlas y de que trajéramos diferentes personalidades el primero es que la gente entienda te lo decíamos también al principio que las cosas se pueden lograr que no es fácil lleva su trabajo lleva mucho esfuerzo mucha constancia como tú lo mencionabas pero al final de cuentas se logran las cosas no es algo mágico que se dé de un día para otro se logran si queremos y ponemos todo de nuestra parte para que así sea exactamente y que la gente entienda que vean las personas como tú con éxito en lo que hace y los vemos ya en nada más la parte de los reflectores por así decirlo y creemos que fue fácil ¿no? y que podemos llegar en ciertos casos por ejemplo y me atrevería a decirlo un poco en tu caso que tu papá pues tuvo ya una trayectoria importante en San Juan del Río y que mucha gente puede llegar a pensar pues es que su papá le pintó el camino ¿no? o es que su papá le dejó ya todo eso y no al final de cuentas tú enfrentaste tus propios retos tú te pusiste o te enfrentaste con paredes que tuviste que romper y picar piedra tú y todo lo que hoy en día nos vienes a contar y lo que has logrado pues al final de cuentas es el resultado del esfuerzo tuyo ¿no? yo creo que lo más importante hay varias frases de mi papá que a mí me encantaban tal es el caso por ejemplo pues una que él siempre decía y que hasta la fecha traigo muy presente que dice más hace quien sin saber lo hace que quien sabiéndolo hacer no lo hace entonces todos somos principiantes todos somos aprendices de algo que nos gusta y es ahí donde tenemos que empezar algo más que debe saber todo aquel que quiera emprender es que no va a llegar a un puesto gerencial ni directivo desde el principio hay que aprender a barrera aprender a trapear a llegar puntual a ser constante con el trabajo a empezar desde cero aprender a obedecer para poder en algún momento aprender a liderear un equipo eso está eso está padrísimo y si la verdad es que pues hay que conocer de todo para poder entonces como tú bien lo dices ser un líder de verdad un líder efectivo no un jefe ya no queremos jefes exactamente ya no queremos necesitamos líderes y los líderes son los que cuando hay una guerra o cuando hay una revolución son los que van al frente dando la cara por todo su equipo los primeros que están ahí no los que mandan nada más no los que están desde su oficina realmente no no son verdaderos líderes exacto pues Pablo la verdad es que disfrutamos mucho esta charla espero que también la hayas disfrutado bastante y ojalá que a la gente que nos está viendo pues le haya dejado algún mensaje que le incendie esa chispa que de repente se nos apaga y que diga híjole yo quiero entonces hacer esto y yo puedo hacer esto y voy a hacer esto y que esa gente ojalá que algún día esté aquí con nosotros platicando nuestra historia claro yo creo que la parte más importante que debemos aprender en la vida es perderle el miedo a todo menos a Dios por supuesto aprender a respetar a la gente que confía que cree en nosotros y que solamente así vamos a poder lograr las cosas sin miedo dice por ahí la frase sin miedo al éxito pues me parece formidable porque yo creo que es algo que debemos hacer no debemos tenerle miedo al éxito exacto pues la verdad es que te agradecemos mucho y bueno como te comentaba al principio tenemos dos como tradiciones en este espacio la primera pues que nos regales una frase escrita que para ti represente algo que sea muy significativo o que nos quieras compartir con la gente porque las vamos juntando en un lugar especial y las vamos compartiendo además con la gente que les sirva también de motivación y que digan híjole esto también a mí me llega claro y me encanta compartirla porque además es una frase que tengo en mi Facebook desde hace ya muchos años y que yo creo que representa a quien soy yo en esencia y la frase dice despierta cada mañana con el entusiasmo que tenías cuando eras niño está padrísimo me gusta pues si nos haces favor de ponérnoslas aquí con tu puño y letra ahí los colores que gustes usar mientras yo le voy a recordar a la gente pues bueno primero agradecerles que nos sigan viendo la verdad es que estamos muy contentos de los resultados que estamos teniendo que las entrevistas que el podcast que todo el contenido que estamos haciendo para ustedes en las ferias de negocios de emprendedores y todo el contenido que generamos aquí en Enfoque Coyotl junto con otras instituciones junto con otras personas pues esté teniendo estos resultados la verdad es que estamos muy felices queremos llegar a más personas porque como siempre lo hemos dicho la intención es generar comunidad generar que entre todos nos echemos la mano y que entre todos podamos salir adelante y conseguir nuestros sueños entonces la petición que siempre les hacemos ayúdenos a seguir compartiendo a dejar un like a dejar un comentario a decirnos que les gustaría ver que como les ha impactado alguna entrevista alguna charla algún episodio del podcast o algo que estemos haciendo para poder nosotros también seguir mejorando y estarnos renovando constantemente para esto para ayudarnos entre nosotros esa es la única intención definitivamente y yo estoy muy contento por la invitación gracias a Paco Laiceca Basurto a todo el equipo de Enfoque Coyotl que está aquí detrás de cámaras a ti Oscar gracias por la invitación me siento muy honrado de poder estar aquí en estas hermosas instalaciones que vale la pena que las conozca la gente de verdad porque tienen todo lo necesario para una reunión de negocios tienen todo lo necesario para diferentes tipos de eventos que yo creo que una vez que la gente venga y lo conozca van a surgir ideas muy interesantes y que además esté en San Juan del Río es un emprendimiento sanjuanense y que mejor que pues consumamos lo local no necesitamos ya irnos a esos salones de convenciones que hay en Querétaro o en Tequisquiapan en San Juan del Río también se cuecen avas también hace aire y yo creo que lo que hace Enfoque Coyote es muy importante excelente pues muchas gracias la verdad es que también estamos muy honrados de que hayas venido y que estés aquí platicando con nosotros no pues muchas gracias Oscar a la orden cuando guste muchísimas gracias y la otra cosa que hacemos es que nos nomines a alguien que nos digas a quien crees que podría venir a platicar con nosotros que también conozcas un poco de su trayectoria y este que bueno pueda aportar algo para la gente que nos ve no por supuesto pues si se trata de nominar gente tengo muchos amigos que la verdad admiro admiro el gran empeño que hacen todos los días con su trabajo es difícil escoger a una sola persona pero yo creo yo creo que alguien a quien yo respeto mucho por el gran trabajo que hace y que además le tiene mucho cariño a San Juan del Río es a mi amigo Antonio Pérez Cabrera que además está trabajando en este momento en la función pública él es regidor de manera que fue electo por la ciudadanía por la mayoría y que además tiene pues una comisión que es la de anticorrupción dentro del municipio de San Juan del Río pero además tiene digo considero yo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos porque es un empresario que también empezó desde muy pequeño y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio a desarrollar muchos de los servicios con los que ahora sigue haciendo pues que San Juan del Río sea más atractivo cada vez excelente pues ahí está la nominación ya nos pondremos en contacto con él para que coordinar la fecha los horarios y todo y pues que se venga a platicar aquí con nosotros me encanta la idea ya estaremos al pendiente de la transmisión excelente pues Pablo nuevamente agradecerte de verdad disfrutemos mucho esta charla la buscábamos desde hace tiempo por cuestiones de agenda pues no se había podido dar pero qué bueno que ya tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros y pues a la gente que sigan todos los proyectos que está haciendo Pablo Velázquez Radio 1 obviamente Fotografía Velázquez Jardín de Eventos Los Azares y que lo sigan en sus redes sociales para que también vean toda esta parte que él está generando de incentivar a los nuevos talentos porque no lo mencionamos tanto pero también ha sido juez en la asociación de fotografía donde pues a final de cuentas estás evaluando el trabajo de las nuevas generaciones que vienen adelante y no solo evaluando sino ayudando a que sigan creciendo y a que se generen cosas interesantes siempre hay que estar compartiendo lo que uno va aprendiendo en la vida esperamos que pues un poquito de lo que yo haya comentado les sea de utilidad y ahora sí que pueden seguirme también en mis redes sociales en Facebook y en Twitter como arroba Pablo La Iseca y pues cualquier cosa estoy de verdad y con honestidad siempre a sus órdenes excelente pues no me queda más que agradecerte de verdad que hayas venido aquí a este espacio y que nos hayas compartido un poco de tu trayectoria de tu vida y que pues ojalá que a la gente le sirva no sé si quieras dar algún mensaje final ya para despedirnos no bueno pues muchas gracias a todos y gracias Enfoque Coyote por la invitación y por supuesto síganos en redes sociales conozcan sus instalaciones vale mucho la pena y pues ahí estamos excelente pues muchísimas gracias a toda la gente recuerden nos ayudan mucho compartiendo para que esto llegue a más personas y que cada vez seamos una comunidad más grande de personas queriendo ayudar a más personas entonces eso está padrísimo nos vemos en la siguiente y ojalá que hayan disfrutado muchísimo de esto que fue charlas con impulso Enfoque Coyote agencia digital más foro donde te apoyamos a aumentar tu confianza enfocar tus metas ayudarte con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos todo a través de cursos talleres conferencias podcast y más going aan google o lotant Gracias.